I am as excited, but to me gonna like it But before I leave you alone, tell me what you know What you know, what you know Yo te quiero ver, ese culo que tú tienes está matándome Ya no sé qué hacer Te sale, eh Llámame pa' que me ponga bonita y vayamos paradito, eh Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida, actívate Que aquí estamos locos, to, 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 to Que aquí estamos locos, to, to, to Que aquí estamos locos, to, to, to Tira, ponle paso, paso, paso Levanta la mano, bebe los pies Yo te quiero cabalgar como si fuera O grave un faço tour Y a bunda de la batte, bate, bate Bates, bate, 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 bate Y o grave un faço tour Y a bunda de la batte Me ponte las tetas porque antes estaba plana Cuando quieres sex me llamas por Pussy Ana Que era una casa de marro con punta cana Oro fuerte por tu envidia cristiana Me aquí vamos a hacerlo lento Oye Ana, no, 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 no Mutillo, Muti, no, 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 no Oye Ana, no, 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 no Mutillo, Muti, no, 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 no Oye Ana, no, no Mutillo, Muti, no, 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 no I'm your sister I'm too hip to hop around town I'm here with ya I heard that pussy put the take in I heard it got these other niggas goin' crazy Yo, 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 yo Hoy se vale todo todo Como calle trece mientras mamá lo mueve, mamá egresa Sari, perdona mi estupidece El que pato me pone a charia a la vez Me está mirando mucho Que tú quieres que te beses I think I'm falling in love She said, what you know about love I got what you need Woke up in the store and get what you want You get what you please We bout to get it Ella sana, pero fuma Ella fuma y está buena Como ella, no hay ninguna De la calle, es ajena Y la miro y me paraliza Mientras fumo quiere que yo le improvise De la... ¿Qué hubo bebé? ¿Dónde estás? Acabo de aterrizar el MD Te quiero sentir donde te voy a ir Tengo unas ganas de... Yo te quiero cabalcar como si fuera yo aquí Bajarte de la chero... O grave faz dooooooo... E a bunda dela bate Bate, bate, bate Bate, 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 bate Bate, bate E o grave faz doooo... E a bunda dela bate ¡Suscríbete al canal!